Resumen querido hijo estás despedido, Jordi Sierra y Fabra. Érase una vez un niño llamado Miguel que vivía con sus padres. Miguel era muy travieso, vago, descuidado y muchas cosas más. Sus padres aguantaron varios años hasta que ellos dijeron basta y le mandaron a Miguel una carta de despido. Le dieron un plazo de 30 días para que cambiase su actitud. Durante ese tiempo Miguel procuró portarse lo mejor posible pero fue inútil, aun con esas Miguel seguía rompiendo cosas. Ya pasado los 30 días los padres de Miguel le dieron a su hijo el material necesario y Miguel se fue. Miguel no sabía a dónde ir, hasta que se dio cuenta de que era la hora de salir del colegio y esperó en el parque a sus amigos. Cuando Miguel los vio, les comento, todo lo sucedido y ellos se entristecieron. Ellos no podían hacer nada al respecto pero Mar tuvo la idea de traerle un bocadillo ya que le vio muy hambriento. Cuando llegó Mar ya se habían marchado sus amigos, Mar le entregó su bocadillo le dio un beso a Miguel y se fue corriendo. Miguel conversó con un anciano en el banco sobre ese tema. Él le dijo que podía pedirle una segunda oportunidad a sus padres o ir a un abogado. Miguel se fue corriendo a ver a su abogado vecino y se lo comentó todo. Él le ayudó mandándole una instancia a los padres de Miguel y ellos le dieron la segunda oportunidad. Después de todo Miguel aprendió la lección y podrá demostrar a sus padres lo bueno que es.